El día de hoy En tus ojos siempre allí se me hubieras pedido Te pudo que ya me ha corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era el malo No fui por escondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos de pedido Destrucción De sociedad que renata Pero con tu propia voz Te perdiste de un calor Sorte de perrero que comienza el mes de bello Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que ya encontrarás Te perdiste de un calor 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 Ya perdiste de un calor Te perdiste de un calor Te perdiste de un calor